Soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual y empezamos los horóscopos para hoy miércoles 27 de junio y empezamos contigo querido o querida amiga Aries. Bueno Aries, hoy es un momento crucial para ti, seguramente tengas algún altibajo a nivel sentimental, con lo cual es importante que si alguna relación no va contigo no pierdas el tiempo, es hora de decir adiós, de esta manera tú te vas a quitar muchos problemas de encima, es mi consejo. Número de la suerte para ti es el número 20. Seguimos contigo Tauro. Bueno, hoy también para ti es un día en que necesitas relajarte, necesitas centrarte, hoy no hagas cosas que no debas y sobre todo no hagas nuevos proyectos, de esta manera no te vas a estresar y vas a vivir un día mucho más tranquilo y relajado. Número de la suerte para ti, el número 16. Seguimos contigo Géminis. Las energías hoy van a estar un poco también alteradas por alguna circunstancia del cosmos, con lo cual intenta evitar problemas y circunstancias negativas que puedan estar alrededor tuyo, de esta manera vas a salir airoso sobre cualquier circunstancia que puedas ocasionarte un pequeño malestar. Número de la suerte para ti, número 18. Cáncer. Las dudas, los miedos y las inseguridades formarán parte también el día de hoy. Ya sabes que los astros van a estar un poquito revueltos, pero lo único que tienes que hacer es no dudar de ti en ningún momento, con lo cual tranquilo y relajado. Número de la suerte para ti, el número 15. Seguimos contigo Leo. El amor va a ser para ti un día maravilloso. Hoy siento nuevas relaciones, personas nuevas que vas a conocer, así que abre bien los ojos porque puedes ir caminando por la calle y encontrar una de esas personas que pueden ayudarte a recuperar tu confianza. Número de la suerte para ti, el número 10. Seguimos contigo Virgo. La prosperidad, el amor y la unión también será parte del día de hoy para ti, con lo cual es importante que la actitud sea totalmente positiva y constructiva. Os recuerda que la energía positiva estará de tu lado. Número de la suerte para ti, el número 2. Y ahí seguimos contigo querido o querida amiga Libra. Prepárate Libra porque hoy será un día de recoger, de mucha cosecha, con lo cual es importante que abras bien los ojos y te pongas las pilas. De esta manera vas a conseguir tus objetivos. Número de la suerte para ti, el número 3. Seguimos contigo Scorpio. Buen momento para el dinero y buen momento para el amor. Seguramente incluso tengas una sensación que a veces como que la gente desconfía de ti. Bueno, será porque tienes mucha energía y no ven tu potencial, con lo cual tú solamente relájate y disfruta tu momento y tu suerte grandiosa en el día de hoy. El número de la suerte para ti, el número 6. Seguimos contigo Sagitario. Bueno, ten cuidado con los sufrimientos. Ya sabes que las personas no son como tú Sagitario y que tú eres una persona muy hipersensible. Hoy lo mejor que puedes hacer es que cualquier persona negativa o que te altere es mejor que la invites a salir de tu vida. El número de la suerte para ti, el número 14. Seguimos contigo Capricornio. Bueno, ten cuidado con el estrés, con el insomnio, con ciertas depresiones y aislamientos. No quiero que te aísles en el día de hoy y quiero sobre todo que recuperes esas confianzas y amistades que tenías olvidadas. El número de la suerte para ti es el número 11. Seguimos contigo Acuario. Buen momento para empezar nuevos negocios y nuevos trabajos o empresas. Si tú lo que querías realmente era alcanzar tu éxito en el profesional, hoy piensa bien qué es lo que quieres hacer y lo vas a lograr. El número de la suerte para ti es el número 1. Y pistis. Bueno, hoy te noto pletórico, te noto con mucha energía y mucha vitalidad, te noto asentado y esa actitud te va a llegar alto o va a llegar muy alto en tu vida. Así que dalo con todo. El número de la suerte para ti es el número 4. Bueno, hasta aquí hemos llegado del programa Día a Día. Soy vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual, pero nos esperamos en el siguiente programa aquí, en Día a Día. Cous, espiritual, pero nos esperamos en el siguiente programa aquí, en Día a Día a Día.